Como cada año, los habitantes de Casarejos se dirigen a la iglesia parroquial. Es una ocasión especial. Tras la misa, va a tener lugar una de las danzas de raíz más antigua de Soria y de toda la península, el paloteo. En primer lugar, la Eucaristía. Durante la que se hacen las ofrendas a San Ildefonso y la Virgen de la Paz. Durante la consagración, los hombres que van a bailar elevan unas velas encendidas frente al altar. Las danzas se ejecutan frente al ábside de la iglesia parroquial, abarrotada en esta festividad tan señalada. Comienzan a bailar las piñorras para dar paso a los hombres. Entrechocando los palos, ejecutando complicados pasos, ofrecen estas danzas a la Virgen. En total, son once bailes. Todos tienen música y letra. Los orígenes de este rito serían las danzas guerreras celtíberas, que posteriormente pasaron a tener un significado religioso. Las ropas que llevan los danzantes tenían en un principio un aspecto pastoril, pero se cambió por la actual cuando se creó el señorío y marquesado de la villa. Tras la celebración, el pueblo parte en procesión desde la iglesia, recorriendo las calles y plazas de la localidad. Las piñorras continúan bailando para poner punto y final al evento, que se repetirá el año que viene en la misma fecha, 23 y 24 de enero. Es uno de los ejemplos más claros de costumbres ancestrales que han llegado hasta nuestros días gracias a la tenacidad de un pueblo por mantener sus tradiciones.